Bienvenidos a ver el partido a Plaza Cristal Y bueno, vean toda la emoción que tienen todas las personas el día de hoy Vamos a ver las caras y los rostros de la pasión, dijeran en la televisión ¡Hala! Está bien lleno Ahorita vamos a echar una vuelta Lo padre de la plaza es de que tiene dos pantallas grandototas Miren, échale un vistazo ¿Listán? Y bueno, el día de hoy yo estoy con mi amigo Terma Ah, porque veniste tarde tú, 40 minutos tarde Ah, porque no saben que a mí el Terma me estuvo esperando Acá en la entrada de la plaza, 45 minutos Le dije que a las 12, pero si le dices a las 12 porque ya es a la 1 Yo llego a las 12 Más que ahorita que es horario de Dios, como dijeran antes Inicia el partido y vamos a ver si en realidad esta vez México puede ganar Oye amigo, ¿tú crees que va a ganar México? Se va a ganar 50 Si gana, se gana, se gana, se gana Si gana, ¿con cuántos goles? 1-0 1-0 1-0 1-0 Ahora pues, gracias carnal Y ahora amigos, vamos a echar una vuelta para ver cómo están viviendo desde este lado de la plaza el partido del fútbol Desde el principio, el partido empezó muy bueno, todo el mundo gritaba y gritaba y eso quedó el pasado ni siquiera en los primeros 10 minutos Amigo, ¿tú crees que va a ganar México? ¿Crees que va a ganar México? Si, se gana ¿Cuánto? 1-0 3-0 3-0 ¿Sale carnal, ¿cómo te llamas? Claro Gracias carnal Oye amigo, ¿tú crees que va a ganar México? Si ¿Cuánto? 1-0 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 ¿Tú crees que va a ganar México, sí o no? Mi hermano, la verdad, 3-0 3-0 1-0 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 ¿Cuánto? 3-0 ¿Cómo te llamas? Julio ¡Gracias Julio! Oye, ¿crees que va a ganar México? ¿No? ¿Pero por qué no? ¿Está bien? ¿Cómo te llamas? ¡Gracias! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Repetirlo para que te eche piedra Repetirlo para que te eche piedra la gente Repetirlo 2-0 contra Lleva Sabudita Medio tiempo No sabemos qué puede pasar Pero déjenme decirles amigos Que por las preguntas que hemos hecho Todos coinciden que muchas veces México en el segundo tiempo Le pega el bajón y le traban dos goles Vamos a ver lo que está pasando Vamos a comprar nuestra botanita Vamos a comprar algunas aguitas Por la presión que tenemos todos Porque de verdad que estamos Pero con la presión bien arriba Ya queremos que esté aquí protección civil La Cruz Roja Porque estoy seguro que más de uno Se nos va a desmayar Si México pierde O si México gana Estoy segurísimo Y ya está O si México Esto está bien No es una porcina Derecho Ah, pero aquí no hay Una Record Para... 43 Para la bestia Yo me quede Cuando esta sabrita valía 23 pesos Amigos Las papas Esa Esa sii se gusta oye amiga donde puedo encontrar la salchicha que ya viene picadita gracias no manches estamos acá comprando no hay vaso les paso una pregunta crees que va a ganar México si o no cuanto 2-0 2-0 2-0 3-1 eres el primero que nos dice 3-1 gracias 3-0 3-0 3-0 2-0 3-0 3-0 Miren a este, Hiprocrita, Hiprocrita, ahorita que va ganando México, ahorita que va ganando México, ya se quiere poner plagiaras. Hiprocrita, Hiprocrita, Hiprocrita. Joder, Hiprocrita. ¡Ale, ale, ale! ¡Nieb****! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Go, go, go! ¡Un gol más que es fuera del lugar, amigos! Y todos nos alocamos, pero ni modo, así es esto. ¡Vamos a seguir echándole porra a México! ¿Cómo venga el partido de México? ¿Cómo venga el partido? Está perdiendo. ¿Cómo le ve usted? ¿Está interesante? ¿Le gusta el fútbol? ¡Echale porra a México! ¡No! 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 Y bueno, amigos, colorín colorado, este Mundial para México se le ha terminado. Gracias.